La violencia en la zona 8 no da tregua, Luisa. Así es, Alison, mi amable televidente, siendo Durán, a pesar de estar en estado de excepción, el lugar en donde más actos delictivos y de criminalidad se registran. Para tener más detalles de lo que ha ocurrido en esta oportunidad, tomamos contacto en exteriores con Adriana Peralta. Adriana, ¿quiénes son las nuevas víctimas y en qué circunstancias fueron asesinadas? Te escuchamos. ¿Cómo estás, Luisa? Alison, amables televidentes. Seis de la mañana y estamos transmitiendo desde el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Nuevamente, que se tiñe de sangre. Esta vez acabaron con la vida de una madre de su conviviente y de su hija menor de edad. Esto ocurrió en la cooperativa Recreo Viejo. Justamente está aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo, por cuestiones de seguridad, desde una unidad de policía comunitaria, un cuartel, ¿no? Pero, sin duda alguna, ese caso alarmó a los moradores de dicho sector. De hecho, según nosotros pudimos reportar de forma oportuna, muchas personas allí de ese sitio tenían temor. Ya están sumamente atemorizados por esta ola de criminalidad y de violencia que atravesamos en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, que ya ni siquiera quisieron salir de sus casas. Observaban la escena dolorosa, esa escena del crimen, desde sus ventanas. Ya la policía hizo el procedimiento del caso. Primero murió la mujer. Esta fémina ya terminó en la calzada. Allí ya constataron que no tenía signos vitales. Mientras que el padre y la hija fueron trasladados a un hospital y minutos después confirmaron su deceso. Tenemos los detalles sobre este triple crimen en el siguiente reportaje. La escena era diferente a otros casos de personas acribilladas en Durán. En esta ocasión, una mujer estaba sin vida en esa esquina de la cooperativa Recreo Viejo. Su conviviente también cayó baleado en la mitad de la cuadra. Su hija menor de edad también fue alcanzada por los proyectiles. Los dos fueron hospitalizados y después de unos minutos, asimismo, la policía confirmaba que habían perdido la vida. En ese barrio hallaron nueve casquillos nueve milímetros. Los asesinos pasaron en una motocicleta y aprovecharon que se encontraban en el exterior de una vivienda. Oye, esos manos eran como motos de policía, eran unas motos grandotes, blan. Si justo yo iba a salir a comprar pan, cuando estaba, 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 y tuve que meterme soplado y tirarme abajo de la cama. Y este es el mismo sitio donde la noche de ese martes, dos jóvenes fueron asesinados en similares circunstancias. El cuerpo fue levantado en esa vereda ante la presencia de familiares y vecinos que por temor observaron el trabajo policial detrás de sus ventanas. Mientras que en el barrio de las calles 17 y la cana, el suroeste de Guayaquil, dos jóvenes fueron atacados por sujetos armados. Uno fue hospitalizado y el otro murió en ese lugar. Y tiene dos impactos en el cuerpo. De la misma manera, se coordinó con la autoridad competente para tomar el procedimiento que se debe realizar. En ese último caso, la víctima tenía 31 años y no registraban decedentes penales. Los impactos de bala que recibió fueron en la cabeza, según la inspección ocular de criminalística. Dos casquillos estaban cerca del cadáver. Por ahora, la Dinaseg investiga quiénes estarían detrás de estas muertes violentas en estos dos cantones de la provincia de Guayas, informó Charlie Pisa. Seis de la mañana con tres minutos. Sin duda alguna, un terrible suceso. ¿Cómo acaban con la vida de una mujer y de su hija menor de edad y de un hombre también? Ahora, lo que investiga la Policía Nacional, y eso deben determinar las autoridades precisamente, es si el ataque era dirigido a este sujeto por una cuestión de retaliación entre organizaciones criminales, que ya entendemos es lo que principalmente ocurre cuando se dan estas escenas, estos casos, estos hechos de sangre. O si también fueron directamente a dispararle a la mujer, y por consiguiente, pues los proyectiles impactaron contra la menor de edad, que lamentablemente ya no pudo resistir. Y, por supuesto, dar con los responsables estos sujetos, que por lo general se trasladan en motocicletas para cometer los crímenes. Son los datos que tenemos hasta el momento. Más adelante les compartiremos más detalles. Sobre este lamentable caso. Adelante ustedes que tienen más noticias.